La policía ha realizado una intervención en un velorio y ha decomisado el ataúd con los restos de Milton Darío Vázquez Cortés debido a que la familia no contaba con el certificado de defunción, por lo que el deceso aún es materia de investigación. Y este hecho se ha registrado en la vivienda del fallecido, que está ubicada en el asentamiento humano Santa Lucía, en la región La Libertad. El mayor de la policía, Hugo Lano, quien es el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Pacas Mayo, indicó que la familia de Vázquez opuso resistencia al momento en que retiraban el féretro. Manifestó además que la esposa del fallecido aseguró que él murió en el momento en que era trasladado a un hospital. Asimismo sostuvo que la mujer no sabía el nombre del familiar que estuvo con su esposo en el vehículo ni el chofer, sin embargo afirmó que el certificado de defunción se encuentra en trámite. Por el momento la policía está investigando las causas de este deceso y no descarta que se trate de un posible caso de homicidio, por lo que el cuerpo va a ser sometido a la necropsia de ley, además de registrarlo correctamente en el sistema. Bastante extraño lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!